Todas las pistas conducen a las mentes criminales más brillantes y a sus grandes novelas de crimen y misterio. Descubre a Sherlock Holmes, Auguste Dupin y Arcel Lupin en Tapadura y con grabados originales. Primera entrega, El Sabueso de los Baskerville, un caso de Sherlock Holmes por sólo $49.90. Garantías al VAT.